Esta es su materia prima y con estos utensilios le da rienda a su emprendimiento. Blanca Luz García tiene cuatro años elaborando jabones artesanales. Utiliza la técnica El Baño de María. Así derrite la glicerina, que luego mezclará con avena orgánica, que sirve para dar luminosidad a la piel. Además de agregar fragancias cosméticas. Obtenida la mezcla, elabora el jabón en los moldes. Lo que acabamos de elaborar es un jabón de glicerina de avena. De avena y miel, ¿verdad? Y prácticamente el proceso fue derretir la glicerina. Que pues le comentaba a ustedes de que estoy comprando glicerina de la mejor calidad, que es libre de parabenos y sin sulfatos. Y luego se le agregan los activos, que es avena orgánica, yo le pongo manteca de karité. Con su marca Bugambilia ofrece estos productos para piel seca y grasa, además de labiales que humectan. Mis productos es cosmética natural. Prácticamente lo que estamos haciendo es jabones, jabones de glicerina, jabones artesanales que son hechos de proceso en frío, que es de cero, ¿verdad? Hasta hacer un jabón. Hacemos bálsamos labiales, exfoliantes, crema sólida. Doña Blanca también guarda buenos recuerdos. Y es que este proyecto surgió después que se jubilara, luego de 35 años de servir a la población como enfermera. Cuatro años de estarlos elaborando y la idea surgió porque me jubilé. Entonces realmente, como estaba acostumbrada a mucho movimiento, pues, porque trabajé 36 años, entonces sentí que tenía que utilizar mi tiempo, así, pues, como productivamente lo sentía yo. Ella dice que esta profesión le dio mucha satisfacción, pero quiere seguir sirviendo, pero ahora cuidando la piel de los cuscatlecos. Blanca Luz García tiene un jabón para todo tipo de piel. Sin duda es admirable que una persona que trabajó toda su vida lo siga haciendo. Si usted quiere adquirir sus productos, puede buscarla en redes sociales. En San Salvador, Príncipe Laportán, Código 21.